No hay un pañito por ahí? ¿Tú crees que esté la onda? Si, o sea, no, no. Está calado. Pero de Chucky también. En todos lados, sobrecontrado. Pero tiene calés de polvo y no quiero que se dé conciencia. La calidad de un viaje te hace florecer. No he esperado un equipaje a la hora de nacer. De tanta lucidez en el alma me enseñó a vivir. María no parece ser de aquí. Aquí nadie viene a sufrir. María no sabe decir. ¿Por qué te pones a la luz si vienes de la oscuridad? Busca una respuesta fácil, pero no se quiere preguntar. Si la vida se puso difícil y ya no está de moda gritar. ¿Por qué te pones a la luz? María vuelve a preguntar. Corren hacia el mismo lado. Pero ninguno llegará. M 코artalca. Ver la emoción. La calidad es útil de un viaje Te hace enloquecer No esperaba aterrizaje a la hora de caer De tanta oscuridad en el alma aprendí a morir También María nunca dejará de amarte Aquí nadie viene a sufrir María lo sabe decir ¿Por qué te pones a la luz? Si vienes de la oscuridad Busca una respuesta fácil Pero no sé qué preguntar No iré Si la vida se puso difícil Y ya no está de moda gritar ¿Por qué te pones a la luz? María vuelve a preguntar Corren hacia el mismo lado Pero ninguno llegará No approche Épsis Su agua Niñas Son WhatsApp No Ellie health Ya sé Eso Así Simple Pero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!